Hola mis amores, bienvenido a otro video Y si, ya lo se Volví con mi cara toda fea En el videito de hoy Yo le voy a mostrar un look de maquillaje Con mis productos favoritos Y les repito, como en todos los videos No soy para nada una profesional Pero si me encanta el maquillaje Le voy a mostrar todos mis productos favoritos No todo, 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 todos Pero la mayoría solamente en un look Así que vamos a comenzar Lo primero que les voy a mostrar Es este brillo labial Para, bueno, brillo labial para los labios Este brillo que es para los labios Se llama Herbs Para los labios bien resecos Lo que voy a hacer es que me voy a poner un poquito Porque me pienso poner un pintalabio mate Y no quiero que se me vean las rayitas De las labios bien secas Es bien suave Pero no tiene ningún tipo de olor muy Muy fuerte Pero es bien suave para los labios Así mis labios se van humestando Mientras me voy haciendo el maquillaje Lo siguiente que les voy a mostrar Es esta cremita Creo que ya la he hecho Ha salido como en tres videos Es de Elements Para serles sinceras Es una crema anti arrugas Pero se siente tan rico en la cara Y siempre me la pongo como Como base para el maquillaje Solamente un poquito Porque ya tengo mi cara limpia Pero se siente súper ligera Eso me gusta antes del maquillaje Porque como yo tengo la piel tan grasosa No me gusta ponerme nada pesado antes Si me voy mirando hacia abajo Es el espejo que está aquí Eso no se preocupe Que no es loca que estoy Ya Ok, eso es solamente Con la base Ya se siente ligera No se siente que tengo nada en la piel Bueno, con la base no Con la crema Y mi primer favorito Es de No Pore Blend Bueno De Touch & Soul Que es este Me lo mandaron en BoxyCharm Súper bueno Si se pueden dar cuenta Ya tengo uno que me había gastado Estaba súper Mira, estaba súper súper gastado So Ya se me acabó Gracias que BoxyCharm Me mandó otro Y en la caja de junio Cual les dejaré en la descripción abajo Me mandaron otro nuevo So yo sabía que a mí me gusta Entonces se pueden dar cuenta Ese le queda un poquito Eso lo voy a usar No voy a usar ese grande Pero es de Touch & Soul Touch & Soul En No Pore Blend Vienen así pequeñitos Más grandes Pero solamente le voy a poner un poquito Un poquito Me rinde bastante Y como yo tengo bastante Tengo mi zona bien grasosa Siempre pongo la aquí de frente Y abajo de los De los ojitos Yo me siento que me desaparecen Todos los poros Es súper bueno Cuando te lo gusta Sientes como que Que se tuviera unos granitos Bien pequeñitos Como si fuera polvo Que se llenen los poros Y cuando te pones la base arriba Queda como que tienes una piel de porcelana Ok So mi siguiente paso Es mi base Cuál es la inflamable De De que? De L'Oreal Solo que Esta es un poquito Más oscura De lo que yo quiero ahora mismo Solo voy a ligar un poquito Con la Wet n' Wild Que es una de mis favoritas también Solamente Bien simple Un poquito aquí Así Un poquito va Un poquito dura mucho Bueno Un poquito Rinde bastante Y con la Wet n' Wild Que tiene una paletita así Solamente un poquito Y con esa misma Lo voy mezclando Y ya Eso Una de mis brochas favoritas Es la de BH Cosmetics Número 113 No se ve como una brocha de De base Pero me gusta que es densa Es pequeñita Y como que me empaca toda la base junta Vamos a comenzar Por el motivo de que ligue la De L'Oreal Porque me encuentro que se me está oxidando Bastante en la piel Es decir que se me está Poniendo un poquito más oscura De lo que normalmente me gustaría Pero aún así es una buena base Pero le voy a ser sincera Mi rutina Siempre comienza Con las hejas Y por el videito de hoy Decidí hacerlo un poquito más diferente Para ver como me sale Pero en lo personal Yo me hago las hejas primero Me la limpio con el Concealer Y luego comienzo con los ojos Y lo último Pon la base Porque mi experiencia Es de que siempre tengo La piel bien grasosa Y no quiero Y nunca quiero que Que se me Se me noten mucho las bases So Me voy a poner mi Concealer El de Tire Cosmetics Este es un sample Que me mandaron En una cajita de Ipsy Ya yo no tengo La suscripción de Ipsy Para lo quisieran saber Y solamente Este es un shade Medium Light Es un poquito claro Para mi Pero eso solamente Me voy a poner un poquito Un poquititito Solamente un poquito Como se pueden dar cuenta Porque tengo el medium Y ustedes me pueden creer Que yo no lo encuentro Si se dan cuenta Solamente como ese pequeñito Miren lo claro que esta Ok Ya que me hice mi concealer Lo único que voy a hacer Es que me lo voy a sellar Con el polvo Y mi polvo favorito En ese momento Es de Naked Cosmetics Este que esta aqui Es un tercer sample Bueno no sample Tercer producto Que me mandaron De Ipsy Miren asi Ese viene un color Un poquito mas Como un poquito Marillento Se me va a poner Un poquito En la parte de los ojos Con una mini esponjita Que es de Real Techniques Es bien pequeñita Pero no esta mojada Porque cuando me la mojo Siento que se me apachas Mucho los Se me apachas Se me Siento que se me junta Muchos Se me hacen Pequeños puntos De producto mojado Yo lo voy a hacer Sincera Yo soy la mujer Que mas mueca Hacen cuando maquillándome Como mi zona mas 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 Mi cerebro Se tiró un pedo I just had a brain fart Mi zona mas Y voy a seguir Mi zona mas grasosa Es la zona delante So le pongo Un poquito aqui Rapidamente lo Me lo quito Con la misma brocha De la base Porque no esta mojada Solamente con lo que queda Con el poquito que queda En la tapita Un poquitito mas Asi Cojo un poquito De polvo Y me voy a la cara Completa Para sellar la base Completa Por ahora Ya he terminado Con lo de la piel Es decir Cara Yo luego iré Con el bronzer Y el highlighter Pero me quiero hacer Las cejas Y los ojos So Mi producto favorito Para las cejas Es esta brochita Que es bien pequeñita Es de Anastasia Beverly Hills Creo que es Un side 12 Porque que lo he usado Tanto que se le borra El numero Creo que Creo Que es un side 12 Creo que es una De las mas pequeñitas Y mi producto favorito Antes que yo utilizaba Era la pomada De Anastasia Pero lamentablemente No se si sea yo sola Pero se me seca Bastante rápido So En Boxychart Me mandaron esta Bueno Ahi no se ve mucho Se llama Es de Iconic Me mandaron este Producto de las cejas Es liquido Asi viene Con el mas oscuro Lo mas clarito Tiene una brochita Aqui Pero no se donde esta Como toda mi vida Y uso siempre El color mas claro Porque el oscuro Esta bastante oscuro Para mi color de piel Y para mi color de pelo Pero es de Iconic Y es en el color medium Y vamos a hacer La ceja Le voy a dar Un dato Personal Yo tengo mas de Cuatro meses Que no me saco las cejas Siempre Que voy a sacarme las cejas Como un lugar profesional Me encuentro como que Nunca me las saben sacar bien Y que no se Siempre algo pasa mal Y a veces prefiero Solamente yo limpiarme La yo misma Con mis pinzas Y punto Me la hice para Marzo Que fue para La graduacion Que fue para La boda de mi hermana En republica dominicana Y estamos en junio Y yo no me he vuelto A tocar mis cejas Como dicen por ahí Las cejas no son gemelas Son hermanas Pero la mia no La mia literalmente Son primas Lo siguiente que voy a hacer Es limpiarme las cejitas Con el mismo concealer No mentira Te voy a dar mi truco Yo me sentía Yo me siento Cuando me pongo las Cuando me limpio Las partes de abajo De las cejas Que me la Me la pongo así Bien limpia Y todo eso Que cuando me la limpio Con el concealer Me la encuentro Que es demasiado clara Y se me ve Las partes de la ceja De abajo blanca Son mi truquito Es para limpiarme Las cejas Es con mi color de base Como ya Esa no la utilizo mucho No me gusta Cual es la de MAC Solamente la uso Para limpiarme La parte de la ceja De rabita De abajo Y un poquito Aquí al ladito Eso es lo que yo voy a hacer Solamente con una brochita fina Así como esta Dejo que se seque un poquito Y me la difumino Un poquito con los Dedos Para que no se vean Tan harsh Y por ahí vamos So Para la base Si Ahí uso Mi Consider Para que se me pegue Más lajo El polvo En la partecita de aquí Nada muy fancy Nada muy fino Con mi dedito Literalmente Parezco un payaso So Voy a hacer un look Un poquito diferente A lo que yo normalmente hago Pero vamos a ver Cómo sale Y voy a usar Mi paleta favorita Tengo tiempo que no la uso Así Que es la de Andro Androgyny Androgyny Andro Eso mismo De Jeffree Star Así luce Me enamora Ese color que está ahí Que siempre lo uso Creo que voy a Llegar hasta la parte de abajo Y estos dos Que están aquí So voy a hacer Un look azul No sé por qué Pero ahí vamos So con una brochita así De blendear Nada Nada importante Voy a coger este color Que es su halo Ese azul oscuro Que está aquí Y lo voy a blendear En la parte de atrás En la parte de atrás De dónde La parte de aquí Del ojito Poco a poquito Le estoy subiendo Un poquito más El color Como yo tengo Un jure Ahí Es decir Que si yo La única forma de tuve Mi maquillaje Es si yo cierro los ojos Así Ve que estoy mirándolo Derecho Y prácticamente No se ve nada O sea yo sí Trato de subirme siempre Los polvos más Más aribita Para que se pueda ver algo Parezco a la sirenita O algo así No Le voy a decir A quién yo parezco Usted ha visto Estas personas No sé personas Las que hacen Natación profesional Que son Que van a las olímpicas Y hacen Salen del agua Con los pies arriba Y se hacen Un maquillaje intenso Para que se le pueda ver Abajo del agua Esa soy yo ahora mismo Pero Vamos a ver Cómo sale Ese fue que solamente Me lo puse En la parte de atrás Y En la esquinita Voy a poner Un poquito más abajo Para cerrar En la cuenca Así Esta se ha cerrado A la mitad Y esta no Se lo voy a cerrar Un poquito a mí Y la voy a poner Un poquito más a la esquina Por ahora Voy bien Y lo que voy a hacer Es que voy a coger Una brocha Que esté limpia Limpia Y voy a difuminar Un poquito La parte de arriba Se ve un poquito más La diferencia Después de Difuminación Difuminación Ok So Mi siguiente producto Favorito Es esta Sombra líquida Es de Eyelustin Miren La cosa más Bella No perdón Mentira Es de 7 Mira que cosa Más bella Se ve rosada En el En el envase Pero tiene los reflejos Dorados Mira así como Uuuu Y eso es lo que voy a usar No sé Dije que iba a tener Un look medio loco Pero ahí vamos No voy a usar Ningún tipo de base Porque como es líquida Se pega bastante Lo que voy a hacer Es que lo voy a poner En la parte de adelante Del ojo Es como si fuera Un halo Como si fuera Ay no sé Pero ahí me gusta Tiene mucho brillo Nunca he hecho algo así Si en lo personal Cogía Esta sombra Y me la ponía En la parte de adentro De la En la inekon En la parte de adentro Del ojo Para darme iluminación Con pestañas Y ya Pero le dije Que me iba a parecer A la siremita Hoy verdad Ok Así vamos Ok Eso por los ojos Lo que voy a hacer Es con la misma brocha Que me puse La Con la misma brocha Que me puse La Que me limpie las cejas Porque no tengo No tengo muchas brochas Conmigo Ahora mismo Voy a coger El color Poison Que está aquí Que es un poquito Más verdoso Y me la voy a poner En la parte de abajo Del ojo Ok Mira que diferencia Parece como si fuera Un delineador Luego de ahí Voy a coger El primer color Que es el que tengo La parte de arriba Que es el sualo Y Me es desnudo Casi casi Lo que voy a hacer Es que con Un poquitito Con otra brocha Diferente Lo voy a difuminar Difuminar Con la parte Que me puse Primero Eso se ve No sé si será La diferencia De los dos No sé Cómo le va pareciendo Y no me digan Que no Lo que voy a hacer Es que me voy a erizar Las pestañas Porque voy a tratar De poner mis pestañas Postizas Y mientras Me pongo Me erizo las pestañas Y me pongo La mascara Me voy a hacer Ejalar el brush Y todo eso Una de mis favoritas Bueno Una de mis favoritas Mi producto favorito Para las pestañas Es esta Que es de Tarte Cosmetics Es la Light Mascara Splashes Y Luce así Ya me dañé Miren Ok So ya me puse Un poquito de mascara Voy a dejar que se me seque Mientras me hago Lo de la piel El siguiente paso Va a ser Mi Yo no uso contorno Porque yo no tengo La mínima idea Cómo hacer contorno Mi producto favorito Está súper viejo Miren cómo se pueden dar cuenta Sinceramente No sé si está pasado Ok Pero es de Wet n Wild Es un bronzer Se llama Color Color rincón Y me costó Y me costó 3 dólares Con 99 centavos Y no me acuerdo Cuando lo compré Pero es Extremadamente bueno Y siempre lo uso Lo uso así Porque a mí no me gusta Hacer el contorno Porque no tengo la mínima idea Cómo hacerlo Entonces solamente voy a coger Una brochita Y coger un poquito De bronzer Y dármelo un poquito De color A ver esta cara Que parece una papa Un poquito De color Ok Luego de eso Yo estoy tratando De Introducirme un poquito Más A lo que es Los blush Y los colorcitos Eso me llegó De Tar Cosmetics Hace un tiempo Si De Tar Mentira Eso me llegó En Boxycharm Es la de Alamar Cosmetics Y Estaba obsesionada Con ese colorcito Que está aquí En el medio Tengo como Dos meses usándolo Mentira Un mes usándolo Prácticamente Cada vez que me maquillo Ahora estoy usando blush Porque me gusta Como que de ese color Y Para ser sincera Como no uso tanto blush Es el que le quiero mostrar A ustedes Es bien 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 light Es decir Que tú le puedes hacer La cobertura Que tú quieras Miren No es tanto Un colorcito Y ya Y solamente La tope Un poquito Y ya Como yo me encuentro Que tengo Bastante cachete Eso no me Nunca me ha gustado Mucho El El blush Porque me encuentro Como que Ay no Será de los viejos Tiempos de antes Eso Un poquito De color Uy Ay que desastre Y Highlighter Mi parte Favorita La paleta De gelar Que voy a utilizar Hoy Es de TAR Cosmetics Me la mandó Boxycharm Otra vez Yo no sé Pero sinceramente Boxycharm Es lo mejor Últimamente Y se llama Rainforce Of the sea Volumen 3 Estos son los colores Que tiene Si se dan cuenta Miren como ya Lo he utilizado Todos Y Vamos a Yo Lo digo Todos No tengo que ver Con nada Ni nadie Y vamos a hacer Un poquito Aquí Y le soy Sincera Yo no me sé Poner Highlighter Yo no sé Donde va Si ir más Para abajo O más Para arriba Si me lo tengo Que difuminar Un poquito Más No tengo La mínima Idea Eso si va Pero un poquito Más De este lado Uy Que nariz Se lo voy a difuminar Un poquitito Aquí Y yo me pongo Un poquito Mi narizota Así Así Y un poquito Aquí haría Y ya Yo le voy a ser Sincera Yo no me quiero Poner pestañas Para nada Para nada Para nada Últimamente No sé si se han dado cuenta Que en la mayoría De los videos No tengo pestañas Porque No he encontrado La pega perfecta Usaba la de Tarte Cosmetics Cual me encantaba Y no Últimamente No estoy pidiendo Nada de Tarte Eso no me gusta Comprar solamente La pega Y pagar por el envío Eso no Pero si les voy a mostrar Mis pestañas favoritas Cuales son De Republic Glam Que son estas Que están aquí Uy Que se llaman Se llaman Daina Daila Dalia Y son mis pestañas Favoritas Todo el tiempo Tienen bastante volumen Y me encantan Lo único que voy a hacer Es como no me voy a poner pestañas Me voy a realizar Las pestañas Otra vez Y me voy a poner Un poquito más de mascara Yo tengo las pestañas Bien largas Como se pueden dar cuenta Pero parecen de caballos Y salen así Eso si tengo que Rizármela siempre Ok Ya regresamos A la primera A la primera No, regresamos A la base De la A la base Regresamos A la A las al aire Yo lo que voy a hacer Es con una brochita Pequeñita Con la misma De todo el tiempo Oh no mentira Esta sucia Me voy a poner Voy a coger un colorcito De los claros Que están aquí Y me voy a poner En la parte Dentro del ojo Miren que diferencia Un poquito Uy Y un poquito En la Parte arriba De la deja Y para serles sinceras Yo no estoy usando Serien spray Yo no estoy usando El spray que se usa Para terminar En los maquillajes Porque me encuentro Que no hace ninguna diferencia Para nada Para nada Para nada Para nada Y mi último Pintalabio Bueno Lo último Se pinta labios Se le voy a mostrar El barrancuda Que es De Colourpop Si se fijan Casi se le está borrando Todos los diseños De Colourpop Por tanto que lo uso Es un poquito rosadito Combina un poco Con mis labios Se ve un poquito Desnudo Como le llaman Lo voy a poner Solamente un poquito Que no se note Que no se note tanto Que es un pintalabio Tan fuerte Así Y ya Que me dicen No se fijan En la parte de atrás Porque está todo messy Si me la pasaba Súper bien Me gusta Los brillos Del maquillaje Me hubiese gustado Que con pestañas Uy Pero no encuentro La pega No sé dónde está Ok mis amores Eso es aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Todos mis productos Favoritos Se los voy a dejar En la descripción abajo Por si lo quieres usar Si lo quieres tratar Sé que no soy Para nada no profesional Pero disfruté bastante Haciendo el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que ustedes Se den cuenta De que sí lo disfruté Y nada Te voy a dejar Todo lo de la descripción abajo No olvides suscribirse Dale like Mándalo con tus amigas Girl Y nos vemos En el próximo video Bye Chau 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 Chau